buenos días aquí he bajado para traerle la comida y el agua que que buenos días buenos días cómo están los lobillos son unos trastos que como me siento estoy perdido qué bonita mi niño este año han nacido 10 loba así que va a ver qué 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 queréis desayunar pero antes tengo que barrer y quitar la caca que si no para que te dejo a comer